Saludos mi gente, te habla Jay Wheeler. Soy Jay Lois. Soy Reynold Alexander. Humberto Ramírez. Formando líos. Josueva Preto. Soy Bayo. Cariño de Puerto Rico. Y queremos invitarte el próximo 2 de abril. Día Mundial de la Concientización por el Autismo. De vista de azul cielo. Toma de una foto y sube a las redes. Taggea las nuestras. Usa el hashtag Yo amo a alguien con autismo. Y así todos crearemos conciencia sobre esta condición. ¡Contamos contigo! ¡Gracias!